¡Petakim! ¡Petakim! ¡Va uno! ¡Dos! ¡Va dos! ¡Mierda! ¡Uh! ¡Me dieron un granadazo! ¡Me dieron un gran... Capítulo 10. Las 12 torres Hola que tal habitantes del Planeta Gamer, como se encuentran el día de hoy Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Uncharted 4 Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Ahorita están hablando sus diálogos estos tipos Así que si estaba escondiendo algo por aquí, necesitaba indicadores Y una de esas torres está justo en el volcán ¿Cuál sea el camino que debo seguir? Pero creo que da igual Es un solo camino que a fin de cuentas se une en el mismo punto Frenar y marcha atrás, ok Son los controles clásicos de un automóvil en cualquier videojuego ¿Saben? En el episodio anterior, bueno, voy a hacerles un poquito de spoiler por si no lo han visto Que yo les recomiendo que lo vean de todos modos Pero por si no saben en qué nos habíamos quedado Llegamos a la isla de Madagascar porque resulta Que en la cueva en Escocia No se encontró absolutamente nada señores Válgame no Así es, no se encontró nada Ni siquiera un doblón de oro No, creo que sí encontré unas Un par de moneditas por ahí en las catacumbas Pero ya nada más eso Así que bueno, ahora estamos en Madagascar Y tengo que seguir este camino Espera, Sally Realmente me dices que investigaste un poco No puedo dejar que siempre se hace saber todo, chico ¿What? Yo nada más me quedo así sacado de onda ¿De dónde voy, carajo? A ver el mapa Ah, mira, pitas con el touchpad Pitas con el touchpad Preno de mano con cuadrado A ver, si cruzo de este lado Y... A ver, controles de la cámara Ok, controles de la cámara Pero, ¿a dónde tengo que ir yo? Creo que debí haber... Debí poner atención a los diálogos Porque... Luego por eso se pierde uno Este puente Lo llamarías destartalado Igual tenía que pasar por el puente A lo mejor A ver, voy a intentar Voy a intentar ¿Quién sabe? A lo mejor es por allí Parece prometedor Parece prometedor Ah, ya vi Vamos, nene Vamos, vamos, vamos Sí se puede, sí se puede Nuestro jeep 4x4 tiene que aguantar Oye, lo logré Lo acabamos de comprar aquí, así Llegando a Madagascar Oye, ¿cuánto quieres por tu jeep? No, no pierdas Mil dólares Ahí está No vayas tan rápido Y di que te fue bien Tenlo en el centro Sí, opinan mucho Tenlo en el centro ¡Wow! Lo tengo ¡Estamos bien! Estoy en el centro Estoy en el centro Estoy en el centro Bien, bien No pasó nada, señores No se espanten Que están con el buen Nathan Ah, ¿saben? Otra cosa Yo sé que Casi que en cada episodio Lo muevo a la configuración de audio Pero dénse cuenta Que el volumen De los efectos de sonido Se escucha muy fuerte aún En el episodio anterior No sé si se dieron cuenta Pero en las explosiones Se escuchaba bastante fuerte Lo único malo es que Estos efectos que son básicos Como el sonido del vehículo Ya no se escuchan muy fuerte Entonces Yo creo que lo voy a dejar así Voy a dejarlo así Y lo voy a seguir haciendo Como lo hice en el episodio anterior Que en esa parte Tuve que bajarle el audio al juego Para que se alcance a escuchar mi voz Porque definitivamente No se escuchaba Ni más No puede ser No puedo Aquí no puedo Si no puedo subir por aquí Por las rocas No tengo Espérense Ya me quedé atorado Aguanten, aguanten, aguanten Creo que ya lo tengo resuelto Igual si subo por acá Igual si subo por... Ya valió cajeta el camioncito La camioneta ya no sube A ver Si no es por aquí Entonces Debería haber otro camino Técnicamente Pero Si me aviento por acá Me estaría bajando De donde acabo de subir Tiene que ser por aquí A fuerzas A fuerzas Nada más que Tengo que subir por las rocas Gira hacia allí Es que A ver Rocas Rocas Es que si me voy por el fango Si me voy por el fango Nunca voy a lograr Nada Ahí está Rocas Rocas Bien 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 Creo que aquí lo estamos logrando Creo que Estoy tomándole la mano a esto Si, si, si Bien Nathan Ya llegamos Creo Ahora hay que seguir este rumbo Este mismo rumbo Es que el fango hace que Pierda el control Completo Carito Tranquilos Tranquilos No empiecen a dar el viejazo En estos momentos Yo sé que ustedes aguantan eso Y más todavía Uh Que bonito río El agua Los gráficos Todo se ve Muy bien Se ve muy bien O sea es agua cochina Puerca Llena de caca De animal Pero Pero se ve bonita Gráficamente Independientemente de que sea Agua puerca Se ve bonita Eh Y ahora para donde carajos Ahora no me queda para donde ir Solo Bajar por acá Tal vez Pero no creo que sea por ahí La verdad Yo no creo que sea por ahí Bancas de neumáticos Alguien vino por aquí Oh Mira los lémures Ahí está el rey Julian Quiero mover el bote Quiero mover el bote Me gusta Nueve Ahora sí Ajá La torre Bueno Pues ahí es a donde tenemos que ir Me interrumpieron a media canción Qué maleducados de veras A ver Tengo que ver desde aquí La ruta Creo que ya la vi Tu hermano insistió en conseguir Un 4x4 con malacate Así que pagaste por el malacate Pero no pagaste por la suspensión Entiendo Ey Es importante Fuera de la carretera El camino puede empantanarse Si llueve Pero como Nate estaba tan ansioso Duplicó el precio Igual lo habría duplicado Apostaría que pasaremos por todo esto Sin usar Yo estoy escuchando la conversación Ya saben que cuando hablan Oh carajo Uy Por poquito Y si me Si me la andaba partiendo Pero No No ocurrió No Claro que no No va a ocurrir eso aquí No A ver Sigamos por este rumbo Sí Despacio 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 Qué vuelta en U Por las clases de manejo Épicas Dime Nathan Tú crees que Avery Tu y otros grandes piratas Juntaron sus tesoros Y vinieron aquí Pero ¿Por qué exactamente? Para protegerlos Quizá por protección Las autoridades británicas Lo estaban acorralando Seguro Quizás los ayudó a desaparecer Es decir El tipo tenía una gran habilidad Piedra, piedra, piedra Por la piedra, por la piedra Por la piedra Bien Uf Creo que ya llegamos Señores Creo que ya estamos En la torre Ya nada más nos queda Bajarnos del coche tal vez Subir por las escaleras ¿O aquí hay piedra? Y vamos No Aquí no se puede ¿Y? A ver No Fue un esfuerzo valiente Fue un esfuerzo valiente Pero Si no Si no se puede por aquí Pues igual Y ya nos bajamos del coche ¿No? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ustedes qué dicen? Nos bajamos del coche Ya por aquí no va a subir Nathan Definitivamente A ver Voy a cargarle por las escaleras Igual así se puede No ¿Me puedo bajar ya? Vamos a ver esa torre Voy contigo Si era bajarse Voy contigo Yo pensé que no me podía bajar Pero si se puede Si se puede Vente Sam Vamos a darle El visto bueno Si Son ruinas de la época de Avery Voy a subir un poquito el volumen al televisor Porque no escucho yo nada A lo mejor ustedes si alcanzan a escuchar los diálogos Pero Créanme que yo no alcanzo a escuchar Absolutamente Nada A ver Debe ser por acá Ruinas de Avery Ruinas de Avery Ah mira El Sam ya encontró por donde Y no me invitó No me dijo Por aquí Nathan Súbete No Se sube Y Oh Oh Una marca Mira Es el sello de Christopher Condent Capitán del dragón llameante Operado desde Madagascar En la época de Avery Entonces quizá Avery Reclutaba a capitanes piratas ¿Para qué? ¿Para que fueran sus sentinelas? Esto no tiene sentido No No tiene Bien Quizá cada capitán Era responsable de una torre Y de proporcionar hombres para ella Cualquiera fuera el caso Esta no debe ser la última parada De nuestra excursión Yo también estoy seguro de eso Sería Aquí acabo de agarrar un tesoro ¿Vieron un corte en el video? Porque tenía que atender Una llamada Pero ya estamos de vuelta Ahí de arriba me encontré un tesoro Y aquí al parecer Hay algo que tengo que hacer Dice que tengo que enganchar algo A ver Sacó esta cosa Ah Será para subir el coche tal vez Dijeron algo Dijeron algo de que el coche Tenía un malacate O no sé qué carajos Andaban diciendo Ahí en el camino Así que Si bajo por acá Igual Ándale Mira aquí está Tenemos grandes planes para este malacate Aquí nos subimos Y tengo que engancharlo A ese árbol Que no sé qué clase de árbol sea Pero Igual si aguanta el jeep ¿No? Yo creo Ya si se arranca el El árbol Pues no creo que nadie nos lo cobre por aquí Le doy la vuelta Y Allí ¿Por qué se alcanzará? Enganchado Súbele Solivan Dale O Tengo que hacer todo yo ¿Sí? Bola de holgazanes Se esperan a que haga todo yo Porque ellos Mira Está ahí en el asiento del copiloto Y ni siquiera es para decir Si quieres yo lo subo No te preocupes Tú allá quédate ¿No? Yo tengo que hacer Inténtalo Todo el trabajo Ahí voy Ahí voy Ahí voy Firme Por todo el fango Firme 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 Sí se puede Sí se puede Malacate totalmente útil Una colina menos Porque todavía no ganamos nada ¿Y esto lo zafo ahora sí? No, nada aún Pequeñas victorias Sí, bueno Yo celebraré las grandes Cómo me encanta este juego Es demasiado interactivo A ver Ahora Tiene un montón de funciones Tiene un montón de funciones de lógica Y es lo que más me gusta de los juegos Depárense para un banquete visual caballeros Wow Espectacular Sí, la verdad Sí, la verdad Imaginenlo Uno viene aquí como un pirato opulento Bien lejos de su gobierno opresor Pobres piratas oprimidos Todo lo que querían era matar y saquear en paz No, no Querían vivir como hombres libres Bueno, si vas a elegir un lugar para escaparte de la sociedad Podrías elegir un lugar mucho peor A ver Puedo ir a la derecha o a la izquierda Pero no me decido todavía Podría ser por la izquierda tal vez O este Esta ruta me regresa No llegamos más a ese maldito volcán Paciencia, Víctor Paciencia ¿Sabes cómo llegaron esos piratas aquí? Deben de haber zarpado de Inglaterra Navegaron hasta Brasil Creo que me equivoqué Por aquí definitivamente Y planearon esa ruta No creo que sea Sin mapas y mirando las estrellas Le estás hablando de navegación a un ex marinero El punto es que lo tenemos bastante fácil Sí Bueno Todavía nos falta Ay, cole Qué buenos rampados me estoy aventando Me quedo callado para escuchar los diálogos de estos tipos A ver si dicen algo importante o relevante con la misión Pero creo que nada más están cotorreándole ahí a gusto Es mi culpa ¿Sí? Mi culpa, perdón Perdón Mi culpa Lo sé Y lo acepto Como los hombres ¿Me equivoqué? Ah, pero miren eso ¡Mierda, retente! ¿Qué fue eso? Nos veo ¿Qué hay? Militares merodeando ¿Son de Nadine? Sí Con un demonio Sí Allá era un viejo puesto de vigilancia El incorrecto, ¿no? Esa es la buena noticia O sea que hay una mala Ese es el único camino al volcán Rayos Nos llevamos ventaja ¿Cuál es el plan, Nathan? Solo síganme Solo síganme Solo síganme Ok En pocas palabras no hay plan Improvisamos a la mera hora, ¿no? Yo digo que hay que esconder el camioncito Por aquí en algún lugar Por aquí Tal vez Híjole Ahí hay un tipo Si tuviera una sniper Pero no la tengo De hecho De hecho, nada más tengo la pistola ¿Por qué? ¿Por qué carajos Solo tengo una pistola? Nadie me ve Nadie me ve Nadie me vio Perfecto Ahora ¿Cómo le chiflo al tipo este? ¿Había una forma de chiflarle? ¿Para que viniera acá? ¿Deseas apostar? Lo de siempre No sé qué Ojalá este tipo Debería darle la vuelta Aquí sí no me conviene Aventármela tan Tan valiente, ¿saben? O sea, de De quererlos matar a todos Híjole No me esperaba eso Ya me vio Ya me vio No se puso a cubierto el Nathan Ya me cacharon No, olvídenlo No es cierto Nadie me cachó Pero es que ¿No hay alguna forma De llamar su atención? ¿Listo? Muerto Se acabó ¿Listo? Igual me llevo esta No sé si sea mejor Que la que yo tengo Pero igual y sí Puede que sí lo sea No tiene silenciador Es la mala noticia Y ese de arriba Creo que no me alcanza a ver Voy a pasarme de este lado Y aquí en la hierba En la jungla de Madagascar Nadie se esperaba Aquí había un néctar En medio de las hierbas Listo para matar Listo para patearles la cola A todos los que se le pusieran enfrente Ahora sí Se lo cargo Rompecuellos Rompecuellos Al puro estilo de John Cena A ver, aquí Hay una escopeta Igual también me sirve Pero igual también me sirve Esta Ya desde aquí Podríamos campear Miren, miren, miren Miren, miren ¡Milas! Maldita sea Sí, me cacharon Fue mi culpa Lo sé, lo sé Pero, madre de Ya me había aburrido Ya me había aburrido De no hacer nada De provecho Nada de provecho Híjole Y por eso Me pueden matar De hecho, me van a matar Por eso Me van a matar Me van a matar Nada más me queda Estar dando vueltas A lo famoso Aquí Aquí No, aquí nadie me da Creo Creo que aquí nadie me da Creo que aquí nadie me da Nadie Estoy acubierto ¡Bien! Encontré una salida Era una muerte segura Pero La libré Alguien está acá Disparando No sé quién sea Pero Ah, ya lo vi Ah, ya lo vi Se va a asomar Se va a asomar Yo sé lo que les digo Se va a asomar Se va a asomar Se tiene ¿Qué pasó? Ah, es que está No es ametralladora Es un subfusil de De cazador O de exploración Un subfusil de exploración Ok, ya Me lleva Me lleva Con sus granaditas Me lleva La tostada Con sus granaditas Ahí te va Y con eso Me voy a reventar A dos por lo menos Sí, claro Ahí hay un francotirador Ese tiene que morir A hui hui A hui hui Se muere Y tú también te mueres A hui hui Mueres Con su madre Pero ¿Cómo aguantan Estos tipos, eh? Aguantan más Que los otros Voy a tener Que subir, chavos Perdónenme Pero voy a tener Que subir por Por munición Y por la escopeta Seguramente A ver Me voy a poner Aquí a cubierto Y con la pura pistola Miren Con la pura pistola Con la pura pistola Se asoma ese ¡Ah! Esta pistola Ya me gustó Esta pistola Sí me gusta A ver, Solivan Quítate Me estás estorbando, hombre No, hombre La edad te afecta Así 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 Alguien me está disparando No sé quién sea Pero Este no se me va a escapar Piensa que se me va a escapar Pero no No, no, no Es imposible Que se me escapa Voy a agarrar la escopeta Ya Bien ¿Qué? Creo que ya está Suena despejada Era una muerte segura En cuanto les disparé Desde aquí Y alcanzé a sobrevivir Muy bien Es lo que siempre digo Solivan Es lo que yo siempre digo Si Si te Si te rambeas Así Te avientas Una jugada peligrosa Tienes una de dos Igual Puedes morir Puedes sobrevivir Y tanto Si pasa Una o la otra Para mí Pues está bien La verdad Para mí está bastante bien Voy a llevar la sniper Puede que se ofrezca En algún momento La escopeta No creo que se ofrezca Nos llevamos munición No puedo avanzar Hasta que no recolecte Una buena cantidad de munición Así que perdón Si Si me demoro un poquito Aquí en esta parte Pero quiero munición Definitivamente ¿Dónde están los tipos Que reventé? Creo que era de este lado Y aquí deben de tener Un montón de arsenal En algún lugar Deben tener guardadas Guardadas ellas Sus armas Esta que es Es la fall Bueno la fall O la fail O como se pronuncie Ya no hay munición Para la pistola Pues que lástima Esa pistola Semiautomática Si Si me gustaba Bueno si me gusta De hecho La AK-47 No Creo que con esto La vamos a hacer Ahorita por lo pronto ¿Dónde está el vehículo? Ok Ya aprendí Que con la flecha Hacia abajo Te marca El lugar exacto En donde está tu vehículo Ahora el asunto es ¿Qué es lo que podemos Encontrar De este lado? Algo valioso Algo que valga la pena Y si no Pues Vamos a A ponernos en marcha Ya despejamos la zona Que era lo que Era lo único que importaba ¿No? Despejar la zona Para poder seguir avanzando ¿Listo señores? Sigamos Ahora para donde tenemos que ir Veo humo de aquel lado No sé si sea relevante Eso del humo Pero Lo veo Y No veo un camino Que seguir Aquí Mira estaba todo preparado Para hacerlo en sigilo Pero a mi me gusta Más aventármelo Ah y aquí está un puente Bien 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 Ya vi el puente El puente más bien Debe ser la clave del éxito Aquí Tranquilo tranquilo Me lleva la cacheta Esos piratas necesitan mejorar la infraestructura Si definitivamente Te apoyo Solivan Te apoyo Mike Wazowski Ah no Solivan ¿Qué? ¿Qué? Yo quiero agarrar el gancho hombre A ver El gancho Si sabes lo que es el gancho El gancho Eso es Agarramos el gancho Le damos una vuelta por acá Otra vuelta por acá Nudo doble Por si se ocupa ¿No? ¿Qué? ¿Me vas a decir que no? Ahí está Si nudo doble Si se puede Le puedes hacer todos los nudos Que se te pegue la gana Jalamos Jalamos con cuidado Que no me voy a caer encima el puente ¡Vale! ¡Con fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerza! Bien Menos uno Falta una Falta la otra Igual no podía haber jalado las dos de una vez A lo mejor hasta se podía ¿No? A lo mejor hasta podía haber jalado las dos De una sola tirada Y me la compliqué demasiado A ver Damos una vuelta Enganchamos aquí Bien Y Otra vez Va la segunda chavos Al tiro Que pueden saltar espinas Y les caen en los ojos Y se quedan ciegos Y al rato van a andar con un parche Y allí se iban a aparecer piratas Para que vean Allí se iban a aparecer Pi Bien Bien Otra vez con el malacate Sale Bastante útil ¿No? No estaba en contra del malacate Estaba en contra de que me estafaran Estaba en contra de... Se lo vendieron demasiado caro Ah Esa era la bronca de hace rato Perdón Justamente lo mismo ¿Y qué tal si ya encontraron el tesoro? Bueno Están buscando por todos los rincones Si ya lo hubieran encontrado No estarían buscando Sí Tienes razón Mira estos árboles Parecen... Rabanotes Siempre me han gustado estos... Estos árboles Si yo fuera a Madagascar Sería solamente para ver esos árboles ¿Cómo pasamos el tiempo en la cárcel? Ah bueno Están interesantes Leyendo casi siempre Había un guardia que sentía lástima por mí supongo Sacaba libros de la biblioteca para mí ¿Y qué leías? Historia Especialmente todo lo... ¿Ey? ¿Eso es un pozo? Sí Es un pozo Es un pozo mi Sam ¡Qué buena vista tienes! ¡Felicidades! Yo necesito lentes Pero tú no A ver Mozo al pozo con alboroso Debe haber algo interesante Ya saben Porque es un pozo Sal y te robó el chiste ¡Uh! ¡Chavos! Creo que tienen que ver esto, ¿eh? Yo que ustedes me bajaba Ahí voy Ahí voy Yo le voy a dar el pitazo Cuando ya tenga que jalarle Ahorita por lo pronto Aguántame Aguántame las carnes Aguántame las carnes Vamos Ve, pero qué largote está el malacate Definitivamente fue buena compra Ahora sí ¡Ey, Sally! Pon el auto en reversa ¡Jálale! Nomás que no se me vaya a venir encima todo esto Porque Entonces sí ya valí caca, ¿eh? Igual si me meto a la... ¡Ups! ¡Ups! Bien, no pasó nada Yo tenía como que... Como que un leve presentimiento de que iba a terminar Aplastado Pero no pasó nada ¡Qué bueno! Así me gusta Y todo creo que nada más va a ser para conseguir el tesoro que está aquí Ni siquiera es muy... Importante que digamos Es una especie de cilindro Para cartas de peltre Y ya es todo Y ya es todo, ¿de veras? Me hicieron gastar mis energías y mi tiempo todo en todo ese show Solo para conseguir un coleccionable Justo cuando yo he dicho que en esta serie No voy a conseguir coleccionables precisamente para avanzar un poco más rápido, ¿no? Ya después yo lo jugaré otra vez Y me dedicaré a conseguir todo lo que haya en el juego Ahora es importante Te mostraré cuando volvamos a nosotros Te voy a encontrar un camino Ya, este es el camino Vénese humo Oh, Shodine, desacelera ¿Shodine? ¿Cómo que Shodine? ¿De qué hablas con eso de Shodine? ¡Aquí hay un puente! Debe ser... Por acá Por acá Aquí hay gente Las idiotas de Shodine Ok Vamos a bajarnos, señores Habrá que entrar a la acción Nuevamente Nuevamente Igual si les doy con el sniper No van a saber ni por dónde les llegó, ¿eh? Si tiro con el francotirador No van a saber ni por dónde les llovió a estos tipos Mira, a este por ejemplo Lo puedo torcer por acá Y nadie lo va a ver Nadie se enteró jamás De qué fue lo que les sucedió Ese de allá arriba Puedo subir por este lado Aunque ahí hay otro Y está peligrosa la situación Pero bueno Creo que no me ven Creo que no me ven Creo que no me ven Ese sí me vio ¿Qué es eso? No No, sí me vio Sí me vio Me equivoqué Oye, cambiaré el arma Muerto Ah, mira Gracias, Oli Me ayudaste Me echaste la mano Sí, qué veremos Te devolveré el favor en algún momento, ¿no? Ah, caray ¿Tú de dónde saliste, compa? ¡Eh! ¡Suéltame! ¡Gandalla! Salió de entre las hierbas Cual león acechador Y me agarró A ver Necesito buscar una buena posición Creo que aquí no me disparan Los que estaban a la derecha Ya están muertos ¿O qué onda? Llevo unos fulanos Hacia la derecha Pero no los veo Así que Supongo que ya están muertos ¡Los tengo! ¡Mierda! Lo menos Un despejado ¡Perfecto! Recargamos La escopeta ¿Y quién falta? Hay un camión ahí De los Shoreline O como se llamen Creo que ya era todo, ¿eh? Eran muy poquitos Yo pensé que iban a ser más Un lanzagranadas ¡Válgame! Lanzagranadas Munición para la pistola esta Igual el lanzagranadas Sí me va a servir En algún punto dado Me tiene que servir A ver ¿En este sitio qué habrá? ¿Habrá algo interesante? Creo que ya es todo, ¿no? Aquí hay una mina Vean, vean, vean Aquí hay una mina Así que creo que es la zona Que hay que explorar Y esto también Al mismo tiempo Será la subida Para Para ese edificio Tal vez Y al igual que en el otro episodio Estarán viendo Algunos cortes en el video En las Travesías Ya saben Cosas que no son Importantes Ni valiosas Para Para la historia Como los recorridos en el vehículo O No sé Alguna expedición Que no haya valido Que no haya valido la pena Si ven algún corte En el video No se preocupen No es nada interesante Lo que se perdieron Simplemente Es para que el video No salga tan largo Con cosas que Pues a fin de cuentas No vale Mucho la pena Que salgan en el video Ahora Si tenías un guardia Que te hacía favores ¿Por qué no lo usaste Para comunicarte con nosotros? Ahora para donde Intenté Le pedí que enviara una carta A tu casilla de correo ¿Dónde fue eso? Parece que Shoreline encontró algo ¿Dónde fue eso? Escuché la explosión Pero No veo nada Acabo de escuchar una explosión Pero no veo absolutamente Uy Ay, 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 ay Reversa, reversa, reversa Reversa Reversa, mami Ahí estamos ¿Qué decías? Eso es Yo estaba De todos modos Oh, lo intenté Ya vuelvo ¿Qué es fotógrafo ahora? Las matones de Shoreline Aquí están estos tipos Tengo el lanzagranadas Igual con el lanzagranadas La tengo pápame ¿Qué es? A ver tú Adiós A ver, voy a lanzar una allá arriba A ver si llega ¿Sí llegó? Perversamente perverso Ay, se me acabó No, no Olvídenlo Olvídenlo, señores Plan B El lanzagranadas No sirvió mucho que digamos Así que Olvídenlo Fue Una mala idea ¿Estás? A este Voy a tratar de darle En la pura cabeza No se puede hacer zoom Tiene demasiada Se mueve demasiado el arma A ver Tengo que apuntarlo un poquito más abajo Bien Ahí estás Igual a este Le apunto un poquito más abajo Y le voy a poder dar En la cabeza En cuanto se asome Listo ¿Quién más? ¿Ya son todos? Mira Nada más Qué fácil Qué sencillo, señores Estas travesías Están más fáciles Que las del episodio anterior Creo Y eso que me la estoy rambeando Y eso que me la estoy rambeando A ver Aquí Esta arma Podría servirme de algo Aquí hay Para colgarse Pero lo importante Es seguir avanzando Ya estamos cerca del volcán Chavos Ya estamos cerca del volcán Estamos a punto Ya de cumplir con la travesía No sé si sea el final del capítulo Porque si se dan cuenta Estoy tratando de hacer Un capítulo por video Es decir En el episodio anterior Completamos todo el capítulo 9 De principio a fin Salió un poquito largo el video Pero estuvo épico La verdad Para mí el episodio anterior Fue uno de los mejores episodios De toda la La serie de Uncharted Y Hay otros capítulos Que bien es cierto Que no están así Tan saturados de acción Pero tienen otras cosas ¿No? Como información Importante Y valiosa Ahora Vamos hasta ese lugar ¿Qué decías, Nate? No, oh Bien Ya vuelvo ¿Nathan? Sí, disculpa ¿Qué? ¿Qué andan diciendo? Puras babosadas Perdón Ya no saben ni qué es lo que están diciendo estos tipos Eh, eh, sí Sí, perdón Eh, eh, ¿qué? Eh, ah, sí Fíjense, muchachos ¿Qué pasa? Y les decía Que me dijo Me dice Me dice Le digo Me dice, ¿no? Ya andan papaloteando A ver Aquí hay algo importante Y al parecer ellos no lo han descubierto O no han venido a este sitio Y según alcanzo a notar Hay una parte Que Nathan tiene que escribir Apareció como un símbolo, ¿no? Donde hay una nota para Nathan A ver Aquí está Un tesorito ¿Qué es? Una moneda Verde No sé qué color sea Sí, es como verde Más bien está oxidada Es una moneda oxidada Ahora subimos hasta acá Y como al puro estilo de Altair Vamos a sincronizar la zona Hay otro torre justo sobre la colina ¿Algún mercenario de Shoreline? No estoy seguro ¿Qué? Este es el sitio del que vengo, ¿no? ¿O es otro? ¿No se ve nadie? Bueno, parecería que nosotros llegamos primero Revisemos el lugar y sigamos avanzando O igual ya les dieron el pitazo y es una emboscada Puente levadizo ¿Qué medieval? Bueno, nadie pone un puente levadizo A menos que intente mantener a la gente alejada O proteger algo que está adentro Lo bueno es que nosotros somos expertos en esas situaciones Así que vamos a subir hasta la cima de esta torre Este es el plan, chavos Subimos hasta la cima de esta torre Otro sello ¿Reconoces esto? Sí, lo reconozco Ann Bonny Operaba desde el Caribe Pensé que había muerto en prisión Al menos eso nos dicen las historias Bueno Avery también debe haberla invitado Ah, ¿era mujer? Dijo, debe haberla invitado, ¿no? Si no, si escuché bien, dijo Debió haberla invitado Eso significa que era una pirata ¡Oh! ¡Oh! De lo que se va enterando uno en estas situaciones Ahora, subimos acá Subimos acá Más bien es por este lado Buena idea Ahora Ahora Tengo que aventarme por la tirolesa Forzosamente es por la tirolesa Aquí Hay otros escalones Otros escalones No Pero Aunque no sean escalones Nathan crea sus propios escalones No los necesita Literales Uy Uy Eso estuvo cerca, ¿eh? Eso estuvo Bastante cerca Hay otra torre gigante después del puente elevadizo La más grande hasta ahora Y esa debe ser la de Avery, tal vez Muy bien, estoy arriba Con cuidado Bingo A ver Sam Con esto Especial El puente ¡Uy! 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 ¡Ey, muchacho! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! Y a ese juego, señores Se le llama El rompehuesos Bien, te veré en breve Acercaré el auto Las nuevas atracciones del parque de diversiones El rompehuesos Esto se va a ocupar para algo seguramente No estoy muy seguro de para qué Pero Ah, creo que ya sé Creo que ya sé Igual si se puede subir por acá No ¿Cómo se te ocurre Que vas a poder subir esa caja Por las escaleras, Epsilon? Por favor No, no, no Usa un poquito más el cerebro No se puede subir por las escaleras Ok, subimos acá Y Listo Listo Ahí les va la puerta Ahí les va la puerta Ustedes, relájense Con fuerza Yo me encargo Con fuerza Con fuerza Sigue trabajando así, muchacho Yo siento todo el peso Y todo el dolor Que se está sintiendo Oh, no Muchachos Escóndanse Escóndanse, chavos Yo desde acá los campeón Yo desde acá los campeón Ya llegaron Nos vieron, ¿no? Nos vieron Nadie me ve A ver Creo que voy a tener que sacar Mi sniper No Ya no la tengo Me llevo Olvidé que ya no la tengo A ver Ahí está Sí le alcancé a dar Sí le alcancé a dar Híjole ¡No! Sí me alcancé a colgar Bien hecho, Nathan Pura precisión Pura precisión de salto Pelas Adiós ¿Quién más? Hay un francotirador En algún lugar ¿Qué es este? Se muere Se muere Se muere ese ¿Por dónde están? ¿Por dónde están? ¿Están disparados por atrás? ¿Qué? ¿Pero qué carajos? ¿Quién está atrás de mí? ¿Quién es ese que está atrás? Ya lo vi Se lo echó el Solivan Bien hecho, señor Solivan Bien hecho Ahí está el francotirador Creo que debía haber guardado Los tanques de pólvora Para ese mono Pero ni modo Ahí estás Ahí estás ¡Se me acabó la munición! Señores Estoy en problemas Graves Graves Gravísimos Gravísimos problemas Pero esta arma No tiene mucha precisión Que digamos A ver Vamos a ponernos a cubierto De este lado Porque creo que aquí A mi derecha Sí Aquí a mi derecha Hay un tipo Míralo Míralo ¿Qué te dije? Cájole Hay un resto de hecho Hay un montón de ellos No es uno Son varios Y están Con sed de sangre Uf Si me están dando desde aquí Me están dando desde aquí ¿Mueres? Y Más munición para mí Gracias Justo lo que ocupaba A cubierto de este lado Socomo Loca 47 Y ¡Oh mierda! Bien Bien Y Bien Joder No me alcancé a matar Ah pero todavía tengo munición Qué bien Qué bien Qué bien Tienes cabeza para este A ver La fal Ah voy a agarrar la fal Esta me podría ayudar un poquito más También esta Igual Voy a Cambiar ¿Quién me está disparando por atrás? Hay unos que me están disparando por atrás Creo Sí míralo 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 nomás Ahí bien contento Que se esconde el señor Ahí viene otro Ahí viene otro Cómo me gusta hacer matanzas así Matanzas así Son las que me hacen ser Ay no rebote Cualquiera pensaría Que habría explotado el camión Pero no explotó Gracias Ale Ok Sacamos esta Voy a sacar la AK-47 Porque si no Voy a prosperar en la vida ¿Quién me está disparando? No sé No alcanzo a ver quién me falta De este lado Y creo que ya no hay nadie De este lado De hecho Ya nada más faltan Aquellos de allá Eso es Uno menos Creo que sí le di Creo que sí le di Y aquí hay otro ¡Sí le di! ¿Y eran todos? Díganme que sí Díganme Que sí Ese era el último Eso es Sí Ven que les dije Ese era el último Vamos a bajar ese puente Todo lo tengo fríamente calculado Ahora sí bajamos el puente Antes de que lleguen los demás Más rápido Nathan Más rápido que la otra vez Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido 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 Es que sí está pesado el puente A ver ¿Me quieren explicar cómo En el otro En la lápida de Avery Había puertas automáticas Que se abrían Sin ningún esfuerzo Nada más apretabas un botón Y ya Y aquí no Aquí Tienes que andarle dando vueltas A esa perilla Para poder hacer algo valioso A ver Acá Igual Me llevaré la fall La fall O ¿Qué arma me llevaré? Estoy muy seguro Pero Bueno Parece que estos ¡Oh! Me equivoqué de botón Presioné el de las granadas En vez de El de la cuerda Acá Munición Munición no hay Munición no hay No hay No hay Ni una munición Siquiera Sin modo Me voy a tener que ir Con esta munición Que tengo Aquí ¿Listos? Crucemos el puente Ojalá hubiera alguna forma De tumbarlo Para que no nos puedan seguir Pero Creo que no Nos la vamos a tener Que aventar así Aunque nos sigan Una gran torre Sobre un volcán Parece que el final Está cerca ¿No? Una gran torre Sobre un volcán Pues esa no es una torre Sobre el volcán En realidad La cima del volcán Todavía no No la alcanzamos Técnicamente Aunque esa podría ser La torre Igual ya estaría Demasiado loco No, no, no No hay ningún autoclub Por aquí Nathan Eh Eh Señores Estamos a salvo No se preocupen No se preocupen Que todavía Todavía tenemos salvación Todavía tenemos salvación Si esta cosa Se echa en reversa Creo que todavía Nos podemos salvar A ver A ver Bien Bien No, 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 no Reversa 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 Échate de reversa Corre todo este Freno de mano Y Creen que alcance No Se va para abajo Señores Creo que nos vamos a tener Que aventar al barranco No, no, no Si la libro Si la libre Uh Que bien Que bien Que bien Estuvo cerca eso Por un momento me descuide Y casi me voy al barranco Pero no pasa nada No pasó a mayores Ese árbol Me salvo Podría haber puesto Una baranda Si Pudo haber puesto Una baranda Pero no No la quiso poner El tacaño A ver Tiene que ser por acá En serio Que se estuvo Demasiado cerca Ya hubiera sido Demasiado Loco Valió la pena Probar Ya hubiera sido Demasiado loco Que no lo hubiera logrado Con Que no hubiera muerto En los balazos ¿Qué pasó Nathan? No te buguees Ahorita no es momento De buguearse Por favor A ver Hay que agarrar La cuerda esa Bien Agarramos Entonces ¿Cuánto le debes Al cazar? La mitad Vamos a Poner La soga En ese árbol Trato de escuchar Que lo que está diciendo Este tipo Pero Sus pláticas Comunes Y corrientes Sus pláticas Comunes Y corrientes Listo Ya pueden subir El carrito Si quieren ¿No? ¿No quieren? Se van a esperar Hasta que yo vaya A hacer todo ¿Está bien? Eso es trabajo En equipo Señores Estamos listos Hasta aquí duró El trabajo En equipo Y vamos 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 Esa piedra No, 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 no No, no, no Tranquilos Tranquilos Estoy bastante En pánico aquí Señores Ese cable Se va a cortar No puede ser posible Te tengo Resiste muchacho Te tengo Esto no puede ser Estábamos tan cerca A ver Ahí voy Vamos Vamos No puedo subir Ayúdenme Ayúdenme No sean hojaldras A ver Sube Sube Nathan Sube que sube ¿Estás bien? Tú me días mejores Sácanos de aquí Muchacho Bien Sujétense Ahí voy Santa María Llena eres de gracia El señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Tranquilo chico Tranquilo Ya se puso a rezar El santo Tranquilo Si la libramos Mira, mira, mira Ya llegamos Ya llegamos Estamos a salvo Eso fue divertido ¿No? Sí, bueno Sin dudas Le contaré esto A mi analista Estamos a salvo ¿Esperabas al psicólogo? No Pero después de esto Vamos Están sobreactuando Tenía todo bajo control Uh Salimos vivos señores Tampoco No fui para tanto Si sobrevivimos Y es lo que importa Ahora El puente Esperemos que Del puente No Es que Este juego Ya me la sé Ya me la sé El puente Si se va a derrumbar No nos caímos ahí Pero en el puente Si mira Voy a acelerar Lo más que pueda Lo más que pueda Porque hay que rampear aquí Bien Bien Uy Uy Bueno Bueno Ese fue Un buen cambio De ritmo Si Me sentí casi Defraudado Casi Pero salimos vivos Escribimos la manera De entrar Vayamos por nuestro tesoro Muchachos No creo que esté el tesoro Aquí tampoco Sería muy corto el juego Si aquí estuviera el tesoro ¿Qué? Ah Yo pensé que era una cinemática Pero no No es una cinemática Tengo que seguir avanzando Me engañaron École No podemos subir por ahí No Definitivamente no A ver por acá Aquí a la izquierda Hay una puerta Hasta si la rompemos Con una bomba ¿Me das una mano? Si Cuadrado Y Otro más Otro más Hasta que se te disloque el hombro Eso Eso Así me gusta Chavos Vamos a bajar Ustedes métanse sin miedo Yo los protejo De lo que pudiera parecer aquí Mira Cuanto cofre Pudiera haber algún tesoro En alguno ¿Qué es esto? Parece que hay algo aquí atrás ¿Sam? Sí Hagámoslo Triángulo Cuadrado No Es la palanca Hay que mover la palanca ¿Qué es eso? Unos frijolotes Caca de vaca Diablos Ladrillos Muy bien Vayamos a ver ¿Pero esto qué? ¿Se rompe? Hay que romperlo Con una bomba ¿No? O algo así Si hay que romperlo Con una bomba Por lógica Me pondrían dinamita De este lado Por lógica Me pondrían dinamita Ey Mira Arroja El barril de pólvora Ahí voy Ahí voy Hacia allá Y luego Cuidado Le doy un balacillo ¿No? Luego le doy un balazo ¡Listo! Eso por si no teníamos pólvora Obviamente Pero si tenemos Es la parte buena de la historia Listo señores El camino está despejado Lo malo es que ya escucharon La explosión seguramente Y van a venir Rumbo A este sitio Hacia nosotros Así que tengan cuidado Aquí hay otra puerta Que abrir Uh Porque siempre me dejan A mi las tareas Solitarias No pueden ellos Hacer algo de No te preocupes Nathan Por el día de hoy Yo conduzco O por el día de hoy Yo abro la puerta Y tú pasas El Sam ya está bien desesperado Mírala Ni siquiera nos espera Ni siquiera nos espera El base Se echa a correr Y no espera nadie Oye podría haber algo interesante Por los alrededores Tal vez Quien sabe Pero como ya lo dije No me voy a entretener En esas cosas Lo que me interesa En esta serie Es avanzar en la historia Avanzar en la historia Ya si me topo algo así De paso Pues lo agarro Pero si no me lo topo de paso Pues no lo agarro Lógicamente ¿Dónde está el Sam? Se va a perder Algo le va a pasar Por no esperarnos Otro símbolo Ah no No es cierto No es cierto Falsa alarma No es un símbolo Pensé que lo era Pero no Siempre no Pasamos Y seguramente Ya secuestraron a Sam Allá adelante Seguramente Miren 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 Pásale Pásale rápido Nathan Y que estuvieras tan gordo Magnífico Aunque no veo ningún tesoro Pues yo tampoco veo ningún tesoro Pero eso parece una puertota Eso de allá adelante Se ve como una puertota Y ¿Sandimas otra vez? Mira esto Ah Sandimas Hola otra vez ¿Y? ¿Qué tenemos? Más ellos Ahí veo a Avery Thomas Tew Y ese es Es Adam Baldrige Ese es Joseph Faro Y Richard Wundt Capitanes piratas Ya tal vez tu teoría del grupo de piratas No era tan ridícula como pensé Y entonces ¿Cuál crees que sea el truco aquí? Hay que pulsar un botón Tirar de algo Tal vez Uno de los brazos o Sí Inténtalo Vamos Chicos Cuando terminen de manosear al pobre Sandimas Creo que deberían echarle un vistazo a esto Cuando terminen de manosear a Sandimas El trapezoide obviamente es el volcán La corona es Kings Bay Encontramos un mapa caballeros Víctor eres un maldito genio ¿Oíste Nate? Genio Sí, sí Si estamos justo aquí Esta torre se alinea con el sello de Avery Y entonces los otros sellos Deben ser las torres de la época de Avery O sea que El tesoro debe estar en una de ellas Sí, pero ¿Cuál? Yo veo doce torres Oye, Víctor De casualidad no empezaste a fumar cigarrillos, ¿no? Uy Parece que no somos los primeros ¡Juego en el hoyo! Estamos rodeados Estamos ¡Ya valió un burro! Bien, aquí comienza la acción, señores Y estoy seguro de que este es el final del capítulo 2 Casi, estoy seguro ¡Ey, ey, ey! ¡A ellos! ¿Qué escopeta tiene escopeta? Ey, tranquilo, tranquilo Tranquilo, señor ¡Uy! ¿Pero qué? ¿Qué armadura tiene este tipo? Un balazo y me tuerce, eh Un balazo Y me tuerce Un balazo Y me torció Un balazo Oye, ese mono ¿Cómo aguantó? Aguantó granada Disparo Todo lo que le aventé Me voy a quedar aquí Ya ¡Ya! ¡Ya! Profes en la cabeza Voy a tratar de darle ¿De cuánto aguantan? ¿Qué clase de armadura les hicieron? Bien, se acabó el Epsilon Buena onda otra vez Se acabó El Epsilon Buena onda ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Nadie lo mata! Eh, a ver si haces algo, eh Este... ¿Solivan? A ver si haces algo de provecho Aquí tengo la escopeta Igual con la escopeta Escopeta contra escopeta, ¿no? Ahí estás Eliminado Se acabó, señores Eh, sin ese mono que los proteja Ya, la tenemos ¡Ah! Pero si yo le golpeé primero ¿Cómo es posible? Bien, bien Buen balazo Digo, buen puñetazo ¡Aquí viene de nuevo! ¡Hijo de perra! A ver, escopeta aquí Escopeta aquí Va uno A dos ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Uh! ¡Me dieron un granadazo! ¡Me dieron un gran... Señores ¡Oh, cielo! Con permiso Tienen lanzagranadas y todo esto ¡Les dieron todos los juguetes! ¡Les dieron todos los juguetes! ¡A ellos! A ver ¿Quién sale? ¡Tengo a uno para ti, Nathan! ¡Sale! ¡Ja, ja, ja! Lo castré de un balazo ¡Vengan, están atrapando! ¡Oh, no, no! No, 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 no ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Oh, mierda! ¡Ahí vas! Voy a sacar la escopeta A ver si lo alcanzo a matar ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Lo eliminé! ¡Lo eliminé, señores! No se preocupen Yo me encargo del que está acá ¡Oh, no! Porque acá se había escondido uno Creo que aquí se escondió Uno ¡No se encontré! Uno ¡Munición! 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 ¡Avisa! ¡He entendido! ¡Ah! ¡Oh! ¿Siguen con el lanzagranadas? ¿Pero qué es eso? Eso no es como un lanzagranadas Es como una bazooka A ver Vamos por acá Así estamos Lo bueno es que Granadas no me faltan Esa es la parte buena de la historia Lo malo es que ¿Quién es el que está lanzando Granadas? ¡Ahí está! Ya lo vi al granadero ¡No, no, no! ¡No! Bueno, lo maté Lo alcancé a matar Como sea Cielos ¿Esos son todos? Esperemos que sí ¿Estás bien? Sí Sí, muy bien ¿Sam? Sí, por aquí Munición Munición Creo que no hay munición Pero ya con esto Uf Creo que con esto Me puedo defender Por lo pronto Entonces Estábamos con el mapa Entonces Después de habernos deshecho De todos esos tipos Volvemos a nuestra tarea El mapa ¿Qué es eso? Miren esto ¿Qué? ¿Qué? ¿Una fotografía? ¿Qué es eso? A ver Enséñame Quiero ver También descubrieron las torres Los sitios Los sellos Las obras ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Estamos arruinados Porque solo somos tres ¿Y quién sabe cuántos son ellos? Y nos llevan Ahorita eran como veinte Y no los dos Sí, pero no saben A qué torre ir aún Genial, Nathan Nosotros tampoco Sí sabemos Mira Está gastada Justo ahí coincide ¿Estás seguro? Porque también podría ser esta Mierda Aún así Dos es mucho mejor que doce Muy bien Yo iré a esta torre Y están un al lado De la otra No, no, no Los tipos de Rave Ya están en todas las torres Exacto Así que si queremos Tratar de alcanzarlos Debemos separarnos Sam, espera un segundo ¿Quieres? Tienes razón Las torres están En los lados opuestos De Kings Bay Mierda Es que ¿Para qué agarraste La gastada, Nathan? Si te topas con esos payasos De Shoreline, llámanos ¿Sí? Hasta pronto Vamos, Nate Démonos pizza Ah, creo que sé A dónde va a parar esto Oculto a simple vista Capítulo 11 Uf ¿Ya? Terminamos el capítulo 10 Por fin Que estuvo bastante largo Pero Ahí está la torre También estuvo bastante bueno ¿Verdad que todo ese tesoro Estará en el medio De un maldito mercado? Tal vez Puede ser ¿Quién sabe? Pero vimos locuras antes Eso es cierto ¿Podría estar ahí el tesoro? Pero quién sabe Lo descubriremos tal vez En el episodio que viene Ahorita por lo pronto Hasta aquí voy a dejar Este gameplay Si les gustó No se olviden de dejar su like Su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales De Facebook y Twitter Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo por lo pronto Me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao! ¿Venderán unos tacos por aquí? Tengo hambre